Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de bm informatica bien el whatsapp que todos utilizamos pues ahora han implementado una nueva función que es que vamos a poder guardar hacer una copia de seguridad de nuestros chats de nuestras fotos del whatsapp incluso de los vídeos en el google drive entonces ya han puesto la función para que lo podamos hacer les voy a explicar cómo bien pues nos metemos a nuestro smartphone y lo que vamos a hacer es ir al whatsapp dentro del whatsapp vamos a los tres puntitos y vamos a ajustes y vamos a chats y llamadas y de ahí a copia de seguridad entonces aquí le vamos a dar a guardar ahí nos dice un poco cuando ha sido la última copia nos pone local y cuando ha sido la última en google drive dice guarda tus mensajes y archivos en google drive para restaurarlo cuando reinstales whatsapp tus mensajes y archivos también están guardados en almacenamiento interno bien entonces ahí empieza a hacer la copia aquí está claro tenemos que tener ya configurada cuenta de google drive y ya nos dice también que guardar sobre sólo wifi y podríamos incluir los vídeos también si queremos lo que pasa entonces tardaría bastante más bien entonces ahí ya va a empezar él a preparar la copia no va a tardar mucho y enlace incremental o sea yo ya había hecho una que había subido 318 megas y ahora es lo que va a hacer es subir lo que le falte bien ahí estaría ya casi terminada la copia de seguridad preparada ya la está subiendo ahí vemos que sólo va a añadir 13 megas ahí van a estar ya y a continuación pues va a finalizar la copia ahí está finalizando copia y ahora ya tendríamos en un momento la copia finalizada así que si en un momento nosotros perdemos el perdemos el móvil o tenemos algún error que tenemos que es que añadirlo pues ya vemos aquí que nos ha hecho la copia ahora hace un momento y que ya el tamaño es un poco más lo que les he dicho es incremental entonces es una buena opción aparte de tener la copia pues en el móvil en el ordenador o la podemos también tener la nube en google drive muy bien pues hasta aquí este vídeo tutorial muy útil sobre todo para sobre para guardar todo la media vida que tenemos en los móviles hoy en día espero que les haya gustado si es así me pueden dar un like se pueden suscribir también a mi canal ya saben ahí abajo y así van a estar informados de todos los vídeos que subimos a diario pues salir en facebook en google más en youtube en twitter y él también me pueden seguir en el blog de bm informática muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y y y y y y Gracias.